Hoy es el amanecer, sin darme cuenta salió a la luz Tu aparecer, una gema tan brillante Sin ningún parecer a un ser común y corriente El sentimiento que se siente al ver un ángel De repente, de la nada, las flores florecen El río fluye nuevamente, no creía en los milagros Hasta que te vi sanar heridas con caricias Sin ninguna medicina corrosiva Quisiera inhalar el aire que tú suspiras Que te fijes en aquella sombra Aunque tu amor no me corresponda No hay forma de que te deje de amar Por favor, deja de palpitar, querido corazón Aunque lo quieras demasiado, que estés sangrando Ella jamás nos estará mirando Soy la pareja que mi yo envidia La suerte no cae en lo que esperan Más bien la espera es una condena Nos marchitamos mientras el tiempo huele a la pena De que la felicidad en algunos no caerá La parada es en la estación sin amor Aprende a vivir con el dolor Con la rabia que sientes hoy El odio hacia el cuento que presencia soy La persona que sobra en la historia de dos Es la que desespera por recibir un verdadero amor ¿Por qué no me das esa ilusión? Haz que mis ojos brillen de emoción Y no solo de dolor Haz que mi vida tenga algún valor Que no sirva solo de adorno Para su entorno Concédeme una mano que me guíe hacia un edel Que me apoye en los momentos del va y ven Vacíamente mis manos se dirigen a mi cuello Repentinamente aprietan más y más fuerte Comienzo a desvanecerme Comienzo a desear